Fuimos designadas con baros de pie de Trenquelauken, bueno, que el grupo de mis chicas, tenemos que ir a arreglar las escuelas, pintarlas, acomodarlas, escuelas en obras, creo que se llama el plan, el proyecto. Así que bueno, es una muy buena iniciativa, porque las chicas que ya venían laburando en los que era comedor y lo que veníamos haciendo en la tarea solidaria, aparte de eso se les suma este otro nuevo trabajo para ellas, con un nuevo arancel que también van a estar ellas cobrándolo de provincia y de nación. ¿Cuántas chicas son aquí en total? Bueno, éramos 24, se sumaron 4 más, así que ahora estamos en 28, por lo menos el grupo que tengo yo y que bueno, ya fuimos designadas para hacer esta tarea de arreglar las escuelas. ¿Van a tener alguna reunión previa a empezar con las tareas? Sí, mira, yo fui informada en la semana pasada que justamente estaba de vacaciones, me llamaron para, bueno, ya planteármelo mi coordinadora, porque aparte de yo ser una coordinadora acá en Trengelón, que tengo un grupo de gente, también yo tengo una coordinadora, quien me coordina a mí. Así que bueno, Luciana me había estado llamando, que a través de Menéndez, que es Daniel Menéndez, que está en Desarrollo Social. Estaba esta iniciativa de las escuelas, que bueno, que cada distrito, en conjunto con el municipio, íbamos a empezar a hacer estas tareas. Bueno, ¿a partir de cuándo comienzan con las tareas? Y bueno, todavía no sé, justamente mañana tenemos la reunión con la directora Cecilia Bassani, la de Consejo Escolar, así que bueno, ya para que ellas nos designen a ver más o menos qué escuela es la que tiene prioridad o que más rápido necesita este acomodamiento. Todavía no he hablado con Miguel, el intendente también, porque trabajamos en conjunto con ellos, que ellos no sé cómo, en eso no sé, todavía no me han informado, justamente este fin de semana creo que tenemos la reunión de barrios de pie, que creo que va a ser en Junín, para allá con nuestros coordinadores y de todos los coordinadores de distintos distritos. Bueno, van a plantear a ver cómo vamos a trabajar, qué horarios tenemos que hacer, y bueno, es así. Pero ya el trabajo ya lo tenemos designado, así que tenemos que hacerlo antes de que comiencen las escuelas. Y bueno, esperando las órdenes y para comenzar, las chicas ya están preparadas, todas muy activas también, así que bueno, les vino también el descanso bien a ellas para empezar a arrancar con esta tarea. ¿Contentas además porque es un nuevo incentivo y un nuevo incentivo también para el bolsillo? Y sí, la verdad que sí, porque las chicas todas son chicas con familias, y bueno, es un aporte que el gobierno les da, pero bueno, hay que trabajarlo, como siempre les digo, no viene todo de arriba, hay que trabajar, chicas. Acá yo, en mi grupo, por más que hacemos tareas solidarias, yo les digo que siempre están trabajando, durante toda la semana, por más que no lo vean, ellas siempre están trabajando, lo que era comedor, lo que era en las tareas sociales. Y bueno, ahora se suma esto de las escuelas, así que vamos a estar bastante ocupadas, toda la semana, creo que van a ser de lunes a viernes, cuatro horas. La verdad que eso todavía no lo sé, no sé cómo llega la pintura, sé que bajaba a través del municipio, todavía no lo sé, no he hablado todavía con Miguel. Bueno, sí tengo que estamos designadas a arreglar las escuelas.